Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y este modelo de tenis de la marca Adidas, creado por Jeremy Scott, llamado Runghouse, pues bueno, fíjate que Min Hankook dice que no solo se caracteriza por sus chillones colores o estos colores llamativos maranja y morado, pues también tiene unas esposas o unos grilletes que van sujetas por unas cadenas y bueno, pues esto provocaron fuertes críticas y ante esto la compañía tuvo que pronunciarse mediante un comunicado pidiendo disculpas. El diseño de Jeremy Scott no tiene nada que ver con la esclavitud, sino con la moda. Yo tampoco creo que sea tan dramático, pero ya sabes cómo... Y además me parece que es una expresión artística, ¿no? A lo mejor estás encadenado a tus tenis, no se puede tener muchas interpretaciones. Sí, alguien al deporte o digo, lo puedes pensar exacto en otra cosa, pero así como que... Que no sean más papistas que el papa, ¿no? Exactamente. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Chau cuando ven. Y ya está. Ahí está. ****